Diccionario. Arroba diccionario. Esconder. Es el acto de colocar algo o alguien en un lugar fuera de la vista o de dificultar que sea descubierto por otros. Esta acción puede realizarse con diferentes fines, como proteger, ocultar, o simplemente evitar que algo sea encontrado. Esconder puede aplicarse tanto a objetos físicos, como cuando se guarda algo en un lugar secreto, como a emociones o intenciones que una persona no quiere revelar. El término también se usa en contextos metafóricos, como cuando se esconden ciertos aspectos de uno mismo o de la realidad, ya sea por precaución, miedo, o estrategia.